Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy bien, lo sé, soy un poco huevón porque de hecho ya son las 10 de la noche pasada si todavía no había grabado este vídeo y es porque al final se me ha echado el tiempo encima y todo esto. He hecho ahora mismo, hace cosa de media hora una encuesta a través de mi Twitter twitter.com barra odayhill en el que os he preguntado a ver qué tipo de vídeo queríais o os apetecía que hiciera. Entonces al final entre las respuestas, entre las diferentes opciones que he puesto, que os lo pongo aquí pues lo que ha salido ha sido batallitas. Entonces el vídeo de hoy va a tratar sobre mi primera medalla en los campeonatos de España. Pongámonos en situación esto era en el año 2008, yo tenía 16 años y en aquel entonces corría en un equipo que se llamaba, bueno el equipo del Club Ciclista Irunes que en aquel entonces estábamos patrocinados por Chepecha. Entonces yo venía de hacer un campeonato de Euskadi en el que había sido tercero, fui el mejor el segundo mejor de la selección de Euskadi, si así se puede decir venía de hacer muy buena temporada, no solo en pista sino también en carretera porque había sido campeón de Guipúzcoa, ahí veis y esta chapela de campeón de Guipúzcoa y me había sido tercero como os decía en el campeonato de Euskadi. Este chavalillo que veis aquí, ese soy yo y esta es la medalla de bronce por hacer tercero en el campeonato de Euskadi. Este soy yo, el que está aquí al lado mío es Alain González y luego el que estaría aquí como segundo del campeonato de Euskadi sería Sergio Rodríguez que este sí que todavía sigue activo y está ahora creo que si no me equivoco en el caja rural. Entonces fui seleccionado por la selección vasca y en aquel entonces estábamos entrenados por Eduardo Rincón. Yo iba a este campeonato que se disputaba como os decía en verano del 2008 en Torrepacheco, Murcia con un calor que te cagas pues la verdad que no con demasiadas expectativas sí que a nivel de entrenamientos y tal pues se veía que era de los más fuertes de la selección, si así se puede decir y entonces a mí me quisieron reservar una para la prueba de persecución por equipos y dos para la prueba de persecución individual no haría ni scratch, ni puntuación, ni otras pruebas individuales con otra gente. Como os decía iba representando a la selección de Euskadi y aparecimos ahí en Torrepacheco. Entonces en este punto hay una anécdota que me gustaría contar. Yo llevaba en aquel entonces que como os he dicho tenía 16 años y llevaba como dos o tres o incluso cuatro años desde que empecé la ESO dando el coñazo a mi madre R que R que R una detrás de otra diciendo quiere hacerme un pendiente quiere hacerme un pendiente que aquí lo veis eh quiere hacerme un pendiente quiere hacerme un pendiente y tal y no había manera además siempre me acuerdo que me decía el día que te lo hagas en la punta del te dejaré que te lo hagas que fijaros que si tenía ganas de hacerme pendiente que incluso en algún momento dije pues me lo voy a hacer en la punta del y no, no pero al final no me atreví con ello pero bueno el caso es que al final después de tanto insistir yo creo que incluso mis padres tenían tan poca confianza en que yo pudiera hacer un podio en un campeonato de España que me dijeron mira si haces podio en los campeonatos de España te dejamos que te hagas el pendiente y evidentemente pues mira al final saqué medalla por lo cual me pude hacer el pendiente y este pendiente lo tengo como recuerdo más allá de la medalla y tal este pendiente significa pues mi primer gran logro hay algunos que se tatúan pues yo pues mira me hice un pendiente para recordar ese campeonato de España pues bueno llegó el día de la competición recuerdo que allí en Torre Pacheco hacía un calor pero infernal infernal o sea no podéis hacer una idea era un velódromo descubierto que tenía unas huertas al lado o sea tampoco es que estuviera muy 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 bien acabado los peraltes te tiraban para arriba costaba mantener la bicicleta cuando ibas muy rápido en la línea de sprinter y eso es porque el peralte no era muy inclinado como en el que nosotros estábamos acostumbrados a entrenar y entonces la bicicleta se te iba para arriba por inercia y tenías que estar ahí haciendo fuerza para dar para abajo pero bueno me presenté en la prueba y resultó que en la prueba individual marqué el segundo mejor tiempo esto que quería decir que al final me aseguraba el hecho de tener una medalla pues porque al final la final se disputaba el oro por la plata por lo cual ya tenía asegurado hiciera lo que hiciera que además iba a ser imposible sacar el oro con el rival que tenía pero yo ya estaba contento porque decía joder no seré campeón de España pero mira la medalla de plata ya la tengo y me acuerdo que en el camino al hotel pues llamé a mi madre le llamé a mi madre y le dije tengo una noticia que daros porque estos mis padres estaban en la vuelta Pamplona con mi hermano viéndole correr en la vuelta Pamplona y no sabíamos tampoco si iban a poder venir a verme entonces yo les llamé y les dije ostras que me he clasificado para la final mañana disputaré el oro por la plata no sé qué no sé cuál así que el pendiente me lo vais a tener que dar pero cual fue mi sorpresa que cuando llegué al hotel me cogieron tanto el seleccionador como el auxiliar por banda y me dijeron ven un poco que queremos hablar contigo y resulta que la federación madrileña había reclamado uno de los tiempos de uno de sus corredores y al final me relegaron a la tercera posición porque al parecer hubo un error en el cronometraje y eso hizo que el chico de Madrid pues hiciera mejor tiempo que yo por lo cual yo pasaba a disputar la final del bronce por el cuarto mientras que el madrileño se disputaba el oro con el balear esto fue un mazazo pero por suerte pues mira en la persecución por equipos también nos habíamos conseguido una plaza para la final B por lo cual tenía dos opciones de medalla o dos opciones de irme a casa con las manos vacías entonces al día siguiente me planté ahí pues la verdad que con bastante bajón sí que nadie se esperaba que yo pudiera estar como para poder disputar a nivel individual un campeonato de España o al menos una medalla en el campeonato de España pero sí que me dio joder mogollón de bajón pese a ello porque joder deberte tener una medalla asegurada a tener que ganártela pues fue un mazazo bastante duro lo primero que hacía de las dos pruebas que tenía que disputar de las dos finales era la persecución individual y luego tenía la persecución por equipos entonces me presenté en la persecución individual con tal mala fortuna que el chico que estaba disputando conmigo el bronce por el cuarto me ganó una victoria ajustada y pues ahí se acabaron mis esperanzas y un poco me dio bastante bajo en el hecho de decir pues es que no voy a ganar una medalla porque no sé qué no sé cuál pero había otra esperanza que era disputar la final B la del bronce por el cuarto puesto de la persecución por equipos con la selección de Euskadi que nos habíamos clasificado para disputar esa final y entonces había otro enfrentamiento eso había sido por una mañana pues a la tarde para ver quién se llevaba esa medalla que tanto ansiábamos y entonces pues mira aunque sí que empezamos a marcar muchísima diferencia en los primeros relevos de repente uno de los integrantes se apartó del relevo porque no podía seguir más nos quedamos bastante al principio de la prueba solo tres personas por un momento incluso nos descoordinamos porque yo ya del chip iba ya bastante bastante frito pero mira finalmente un poco ajustado contra la selección navarra pero conseguimos ganar esa medalla de bronce y esta es la historia de esta medalla de bronce que he conseguido pues si alguno se pregunta cómo es la medalla de bronce de un campeonato de España pues mira aquí la tenéis este que veis aquí escrito con Comic Sans que ahora que soy diseñador ojo ya me duelen los ojos de verlo pero bueno este de aquí este que pone aquí esta es la medalla de bronce y este era yo fijaros que teníamos unas bicicletas de carbono de putísima madre incluso en el año 2008 ahí con la curriña y tal y cual unas dolan que iba de maravilla pero bueno esta es mi historia de cómo conseguí mi primera medalla en campeonatos de España pero antes de acabar el vídeo vamos a hacer una cosa tengo tanto este maillot ya veis aquí tanto este maillot que es el equipo en el que corría en aquel entonces como incluso también la ropa de invierno del club en el que corría que es esta de aquí pues tengo esta ropa que mira si este vídeo llega vamos a poner un objetivo a 300 likes y 4000 reproducciones vamos a dejarlo ahí prometo hacer el sorteo de esta ropa el conjunto entero de verano y el conjunto entero de invierno para entre todos los que compartáis el vídeo en twitter pues también mencionándome y tal de esta manera yo sabré si realmente os están gustando estos contenidos así que ir dándole ya al like estas cosas y pues bueno así tendré también un pequeño detalle con vosotros pues en agradecimiento a que estéis dando visibilidad a todos estos vídeos que hago así que nada chicos muchas gracias por ver este vídeo yo voy a ir despidiéndome porque tengo que editarlo ahora echando hostias y nada nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales hasta la próxima Gracias por ver el video